En caso tal de que estés hablando, esto que ya no suena como sonaba antes. Cerebrotes, qué bendición saludarlos, llegaron los reyes, vienen nuestros dos regalos de reyes. Hoy tenemos el primero, supresión de ruidos en Teams. Ojo, esta gran opción la está reventando, es decir, que la voz se oye mucho más clara y todo el ruido que esté en el ambiente no se oye tanto, como lo pudiste ver en el ejemplo y como lo vas a ver ahoritica. ¿Qué hace la supresión de ruidos? Me mantiene a mí la voz muy limpia y lo que suene a nuestro alrededor se minimiza muchísimo. Mira cómo se hace, es muy sencillo. Vamos a entrar a Teams y estando dentro de Teams, lo más sencillo que tenemos que hacer es venir aquí a mi fotico o a la imagen de configuración. Aquí arriba, a la derecha, al lado de cerrar, la vas a encontrar. En esa fotito de tu perfil vas a ir a configuración, la cuarta opción bajando. Estamos haciéndolo desde Teams de escritorio en Windows. Mañana probablemente lo probemos en Macintosh a ver si funciona, pero en Windows funciona de maravilla. Configuración, pico en configuración y dentro de las opciones de configuración de mi Teams, tenemos una que se llama dispositivos, es la cuarta. Y fíjate lo que pasa aquí debajo de dispositivos de audio, dice supresión de ruidos. Y hay varias opciones. Vamos a funcionar por lo general en automático, que él es el que arranca de inmediato, pero por las llamadas anteriores que me he dado cuenta, esto es nuevo, estaba en desactivado, o sea, no estaba. Fíjate cómo suena en desactivado. Miren, acá tenemos la supresión de ruidos desactivada. Está sonando todo el ambiente y aparte tengo ganas de comer algo. Entonces fíjense, cuando oprimo la bolsa, en caso tal de que estés hablando, mira lo que está pasando. Ojalá me estés escuchando. Aquí está desactivada la supresión de ruidos. Mira cómo suena. Vamos a activarla a ver qué pasa. ¿Sí viste cómo se oye? ¿Cómo se oye nuestro paquético de Cheetos? Ahora lo vamos a hacer en activado. Vamos a activar la supresión de ruidos a ver si sí sirve o si no sirve. Volvemos aquí a nuestro Teams. Picamos la imagen de perfil que está arriba a la derecha, al lado de cerrar. Picamos configuración. Y estando en configuración, tenemos la cuarta opción que se llama dispositivos. Y estando en dispositivos, vamos a decirle supresión de ruidos. Mire lo que me dice. Suprime el sonido del fondo que no sea de voz. Y le decimos elegir alto. Bajo también funciona. Bajo funciona cuando usted quiere reducir el ruido, pero no tanto. Por ejemplo, que se escuche una suave música de fondo. Pero en alto, suprime lo más que pueda. Vamos a probarlo en alto a ver qué pasa. Simplemente le pico alto, cierro y voy a iniciar la llamada de una vez. Y aquí con la supresión de ruidos activa en alto, se siente de una vez que se baja. Hay carros pasando, esperamos que no los oigas. Y el paquete de Cheetos lo sigo moviendo, lo sigo oprimiendo y se oye, pero se debe oír mucho menos. Fíjate, ahorita se oía mucho más. Aquí se debe estar oyendo menos y mi voz también. Obvio, aquí pues tengo encima del micrófono el paquete y va a sonar. Pero por lo general, para los ruidos que no están encima mío, que no están sobre mí, sino más en el ambiente, la supresión funciona maravillosamente. Fíjate, fíjate cómo suena esto, que ya no suena como sonaba antes y me deja hablar. Es una gran opción. Ay, qué bien, no se oía nada, no se oía casi el fondo. Ay, eso lo necesitamos para las clases. Sí, Timmy, cerebrotes, qué bendición. Sí escucharon, ¿no? El mismo paquete, pero ya no suena tanto como sonaba antes, sino suena muchísimo mejor, muchísimo menos. Entonces sirve si tienes que dar una clase en un centro comercial, si tienes que dar o hacer una reunión desde algún site, desde algún sitio, inclusive desde las vacaciones de la playa, simplemente vienes aquí, buscas la carita, buscas la opción de configuración y en la opción de configuración, en la cuarta opción que se llama dispositivos, te sale esta opción. Es nuevecita, la estamos estrenando, ya hice unas reuniones y funciona de maravilla, por eso te quería grabar. ¿Qué te recomiendo? Que lo tengas en alto, aunque si ya tienes un set de grabación en donde no tienes problema con el ruido, pues bien, en el caso de nosotros no, aquí todos jugamos. Esto es cerebrote. Ay, sí, esto es cerebrote y estamos muy felices. Este es el primer regalo. ¿Y cuál es el otro regalo que nos dijiste? Dijiste que eran dos. Sí, Tini, sí, son dos regalos. Mañana vamos a grabar el de supresión de ruidos desde MAC, a ver si se puede hacer. Pero, adicional a eso, se nos vienen los Reyes Magos y los Reyes Magos aquí en Cerebrote tienen una súper ventaja. ¿Qué vamos a hacer con los Reyes Magos? Vamos a planificar nuestros cursos. Estamos en la época de planificarlos, se nos vino el 2021 y vamos a arrancar con todo. Entonces, vamos a hacer la planificación de los cursos y lo vamos a hacer aquí grabado para que te des cuenta desde Cerebrote cómo planificamos nuestras clases, cómo planificamos nuestros cursos y cómo se nos viene este 2021. De esa forma, tú también puedes opcionar para planificar las tuyas y sí te podemos dar la mano maravilloso. Yo soy Luis Fernando Botero. Suscríbete, no te lo pierdas. Mañana, pasado, esta semana y este fin de semana que es de Reyes Magos, vamos a regalarles esos videos que nos permiten, primero, supresión de ruidos y, segundo, hacer lo posible para planificar y planificar una clase muy bien planificada. Esperamos que te haya quedado claro y aquí en Cerebrote tenemos Teams, pero tenemos mucho más que darte. Yo soy Luis Fernando. Suscríbete aquí en un circulito, te va a salir, solamente le das y te suscribes. Hasta mañana. Bendiciones, que pasen buena noche. Adiós. Gracias.